Las uñas, ya Esa es una madre de alacrán y tiene alacráncitos arriba Y no se ven Ay que mierda No se ven, pero bueno, tiene alacráncitos ahí arriba Y se la comen Y estos están peleando, están así, qué puto, qué Vele la cola, vele el alifón Aquí uno muerto, ¿no? Sí, desde la otra vez ¿Se acuerdan que se muere uno y yo no lo saco ni a chingazos? Se entierran a sus muertos No les dan cristiana sepultura Qué miedo Oye, ¿qué tienen en la panza? ¿Tienen otras patas? No sé Mira, venlo Ahorita que se esté Se trepan aquí al vidrio y luego se le ven dos patitas abajo también Mira, esas son Son patas también Eso, mira Y lo mueven No, pero están bien chiquitas Tantas son Con alacránes mutantes Ah, sí, mira, esas, ¿verdad? Sí, verdad que no, son patas, son otra cosa Ve aquí ellos Ay, neta, que ya empecé a sentir así Como si me caminaran en un brazo Ah, sí Ay, no, no mames No te caigas No, no manches, ya, me dio miedo La iguana es valiente Qué iguana tan Qué huevos de la iguana Oye, ¿por qué no se mueve? Qué miedo Despierten Despierten No, no mames O sea, yo veo una piedra con tinta alacránes en mi casa Estás de acuerdo que no los grabo Oye, ¿por qué quieres hacer la tantejera? Peinar los grabas y luego ya lo mates ¿Pero con tantos? Peso No, la madre de la croneta que guácala Como que la Así como que la Así de